La Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, clausuró este 24 de agosto el taller Formación Coral en las Regiones, proyecto que tuvo una duración de tres días y en el cual fue dirigido para la perfección de maestros de coros de las ocho regiones del estado. Los profesores de coro ahora tendrán la tarea de llevar estos talleres a sus comunidades para la creación de coros comunitarios, mismos que deberán estar formados por 20 niños de la región de 8 a 18 años de edad y serán preparados por una duración de cuatro meses. Ana Vázquez Colmenares señaló que este proyecto representa un programa piloto para regenerar el tejido social con actividades culturales y divertidas. Reconoció el apoyo de la Organización Civil con Arte para lograr la preparación adecuada de los maestros de coro. El programa tendrá un final en diciembre en la capital del estado, presentando un concierto de los coros comunitarios. Sin embargo, Ana Vázquez Colmenares se comprometió a dar seguimiento a dicho proyecto en las ocho regiones del estado. Este es un programa piloto que tenemos para implementar en las ocho regiones del estado coros comunitarios con niños y jóvenes de 8 a 20 años, porque necesitamos regenerar el tejido social, necesitamos que los niños y los jóvenes se acercan a una actividad divertida. Estamos haciendo alianza aquí con Conarte, que es una organización civil no lucrativa, que tiene una metodología especial para llevar la música a los niños. Estos son maestros de las ocho regiones del estado que vinieron aquí a aprender la técnica por tres días al Teatro Alcalá, lo llevan a sus comunidades, van a formar coros y en diciembre ya vamos a estar teniendo los primeros conciertos. En promedio, dos maestros por cada región. Este es un programa piloto, como les digo, estamos haciendo con Conarte y vamos a evaluarlo para poderlo detonar de manera más masiva en el resto del estado a partir del año que entra. ¿Dará seguimiento a eso? Sin duda, porque además es una estrategia que es menos costosa que formar las bandas filarmónicas o sinfónicas o de aliento, porque no requiere de instrumentos más que la voz, tampoco requiere que los niños o los jóvenes sepan nota. Entonces, de una manera más fácil y rápida podemos acercarnos a las comunidades. Esa es la idea. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.